Muy buenas amigos de AlterGamer y bienvenidos a esta partida tardía, ¿no? De tarduna, posmeridiana y todo esto de Super Castlevania 4. Yo lo he dicho muchas veces, este Castlevania es uno de mis juegos favoritos, por no decir probablemente el juego que más he jugado, probablemente sea mi favorito, ¿no? Pero este juego, a ver, salió en 1992. Yo nací en el 86, ergo, estáis hablando de un chaval de 6 años, ahora tengo 28. Este juego, cierto es que me entra mucho por el apartado nostalgia, es innegable totalmente de que todo lo que voy a decir a continuación, a lo mejor es un análisis que hice en su momento, que bueno, con 6 años, ¿qué coño de análisis voy a hablar? De 6, 8, 9, 10 años, ¿cómo coño vas a hacer un análisis? Simplemente lo juegas y lo sientes dentro, ¿no? Una de las cosas que sí que me llamó mucho la atención en la época de este juego, bueno, no se lo compró en unas navidades, bueno, se lo compró en lo típico, vino Papá Noel, la típica historia. Total que en una de estas revistas, la Hobby Consolas o una de estas, trajo una vez un VHS y decía, cuando estaba hablando de este juego, de estos típicos VHS que traía la Hobby Consola de cuando en cuando, ¿no? Y decía, pues, que este juego era una pasada, ¿no? Porque había ganado varios premios cuando salió a la mejor historia y a la mejor banda sonora. Evidentemente te quedas, ¡guau, tío, qué juego ganó! No sé cuándo tal, pero daba igual, eso es lo de menos, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo, pues, por alguna razón hubo un verano en el que lo único que me hice fue cuando se acababa el juego, pues volví a empezarlo y 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 otra vez así. Me pasé un verano entero acabándomelo un montón. De hecho, tengo un estate que conservo de ese entonces y veréis que la puntuación es algo desmesurado de haberme acabado el juego, pues, unas 20 veces, ¿no? Bueno, luego lo pongo y hacemos, cojo la puntuación de cuando acabe el juego, dividimos entre la que tengo y a ver cuántas veces me lo acabé. Eh, bueno, es una gilipolle, es una fricada, pero en cualquier caso es lo que hay. Eh, no, no quiero seguir aquí hablando, ¿no? Sin empezar a jugar porque la partida, pues, va a ser algo larga. Va a usar estates, eso sí, porque quiero enseñaros ciertas tácticas y contaros ciertos detalles de cuando yo era enano. Bueno, entonces, nada, vamos a hacer la pantallita de transición, que, bueno, es esta que hizo aquí Yaten. Lo digo, lo de transición, porque no puedo pasar de una a otra directamente. Y aprovecho porque así también se da a conocer el canal de YouTube de Juanmi, que ha empezado este sábado pasado, lanzó su primer vídeo de campaña publicitaria. Y bien, yo voy a ser así de ofensor y voy a jugar en un emulador. Sí, sí, no pasa nada. Todos sabéis claramente que yo tuve la consola, pero llegaba un momento, mi madre dijo, y se vendió. Entonces, esta es una de esas cosas que me duele haber perdido, pero igualmente no pagaría por volverla a tener. Quiero decir, la experiencia de jugar al juego se tiene en el juego, no en la caja, no en el mando, no en la consola, por mucho que me vayan a pegar estos juegos de Real System. Eh, ¿me podéis confirmar que se oye todo bien? Si alguien me lo puede confirmar, se lo agradezco. Bueno, de corazón. Bueno, pues nada, voy a dejar el micro, voy a bajar el volumen de aquí, para que no se acople y todo esto. Voy a poner la historia del juego, ¿no? Porque, evidentemente, bueno, no es que importe mucho, pero estas líneas que vamos a leer a continuación de alguna forma me marcaron un montón y establecieron lo que son para mí los cánones de la saga castellana. Tengo que decir que este juego, sin contar el que había jugado en la recreativa, que estaba ahí debajo de mi casa, en una bolvisería esta, es el primero que yo he jugado. Y a mí ya ahora se me escucha tal, mejor, quizá, bajando un poco el volumen. Bien, si me lo podéis volver a confirmar, os lo agradezco. Vale, vale. Sí, sí, eso, pues una vez cada 100 años las fuerzas del mal misteriosamente empiezan a hacerse más débiles. Además, las fuerzas de Drácula empiezan a revivir y su poder vuelve a crecer más fuerte y más fuerte cada 100 años. Drácula ha revivido, bien, ha revivido muchas veces. Sin embargo, sus acciones siniestras han sido paradas consistentemente por la familia Belmont. El consistente Lituato debe ser con mucha gana, vamos, que Belmont le dieron por el pelo bien. Han pasado 100 años desde la última confrontación entre Drácula y la familia Belmont, pero ahora la serenidad de Transilmania se ha visto amenazada por las fuerzas destructivas. Que deben ser las de Drácula, naturalmente, ¿no? No vino aquí, no sé, es una empresa privada que quiere joder todo y tal. En un oscuro atardecer, irinites, deben ser negros permanentes, oscuras, no sé qué, Drácula vuelve a aparecer, vuelve a levantarse de su tumba para volver a desatar sus poderes malvados en la tierra. Una vez más, esta es una palabra rara, una vez más Simón Belmont es llamado para destruir a Drácula. O sea, esto es una cagada que te cagas, porque si es cada 100 años que pasa la familia Belmont no muere, es... no sé, bueno. Con solo su látigo y su valor, empieza un camino para restaurar la paz en Transilvania. Muy bien. Pues toda esta historia que para mí configura, ¿no? Lo que es el canon clásico de la saga, vamos a lanzarnos a la aventura. Como bien he dicho, vamos a salvar aquí, el juego no tiene opciones de dificultad, así que vamos a jugarlo normal. Lo que pasa es que una vez que te lo acabas, el juego vuelve a empezar y es más difícil. Y yo... hasta creo que tienes... te lo puedes acabar dos veces. Sin nombre, qué cojones. Esta imagen, esta imagen. Snapshot. Orgasmo. Esto es increíble. Ya la primera vez que le das a play a esto, y solo se ve manchado porque sigue con la música del... Bueno, movimientos de... 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 de Simón Belmont. Simón Belmont ha cambiado mucho su forma de moverse y no tiene un salto como antes. El salto, como muy bien dice mi amigo Quillaten, está... está raro comparado con la saga, ¿no? Como veis, Simón Belmont ha aprendido a atacar en todas direcciones y además sabe jugar con el látigo. Es una habilidad importante porque nos valdrá para sobrevivir a muchos ataques enemigos. Naturalmente, Simón Belmont hace uso de las típicas subarmas de la familia Belmont, como es el... el cuchillo, el agua bendita, el hacha y la cruz. Y también el reloj para parael. En este juego yo recomendaré encarecidamente, pero a todos los niveles, jugar con el... con la cruz. Y en breve veréis cómo se consigue la cruz triple, que es algo que siempre hago hincapié cuando alguien juega al castellano y tú me dicen... ¿El qué? Si se suena lo suficiente, esto suena papel de aluminio. ¿Papel de aluminio? No sé por qué, pero es una cosa que me hacía morirme de risa cuando era pequeño. También tengo que reconocer que... Bueno, vamos a volver a esto, que estoy haciéndolo muy mal. Cuando era pequeño, lo primero que hice es en plan... ¡Eh! A la mierda. ¡No dais el salto! ¡Qué cosa más curiosa, ¿no? Hasta que vi lo de la puerta y que podáis entrar y dices... ¡Puño! ¿Qué es algo que hice esto? ¡Joder! Pero en la época a mí me pareció como... ¡Wow! ¿Sabes? En plan... ¡Qué despliegue, ¿no? En plan... ¡Qué pasada! Hay como dos planos dentro del mismo plano horizontal y dices... ¡Hostia! The future is now. Para mí, bueno, este juego es rompedor a este nivel técnico. Si os fijáis, las enredaderas están creciendo en el día que estamos jugando. Ese parpadeo fue una cruz que mata todo lo que hay en pantalla. El tema... Bueno, evidentemente... Luego, cuando termine en directo, os voy a pasar algo para... Bueno, para IP-aros y a ver si logro conseguir adeptos y esas cosas. El hacha en este juego, ¿no? O sea, es una norma legendariamente buena, ¿eh? El hacha en todos los Castelvania yo la recomiendo porque creo que es la mejor siempre. Pero en este, en este, eh... La cruz yo creo que está muy OP y te permite hacer cosas de daño muy masivo. El hacha sirve para muchos bosses, pero en este como... Por alguna razón, a los bosses que saltan muy alto. Siempre les tienes acceso de forma horizontal, siempre les puedes spamear cruces a lo loco, ¿no? Que es básicamente la forma de matar a algunos bosses que, bueno, ya os lo enseñaré. Bin-up-lopo. Ahí me has pillado, ¿eh, Juanmi? De momento voy a optar por no a seguir mi filosofía de tener a la gente en el Skype porque quiero contar unas cuantas historias, pero cuando termine, ya os digo yo... Y el que quiera entrar, pues entrará y hablará de lo que quiera. Pero de momento no os parezca mal que quiero... Quiero estar en, ¿sabes? En un momento íntimo con uno de mis juegos favoritos. Vamos a ver si me sale la fricada. Ahí está. La fricada de no pasar por el rollo del medio para hacerme el guay. Otra cosa también que es divertida es el Moonwalker, que puede hacer Simon Belmont cuando sube escaleras, que es muy divertido. También se puede hacer en la consola y es bastante gracioso. Agarra y dice que hago bien. Me imagino que no es meter a gente como Aquillaten, que me va a decir que el control de los juegos es malo. Aquí, esto que he roto, ya me he dado cruz doble, ¿vale? La cruz doble, pues evidentemente, es mejor que la simple, pero peor que la triple. Esta, tío, es... ¿Qué pasa ahí? Sobre todo contra los jefes, sí, es. El Moonwalker la suprema es la Biblia. Pero si aquí no hay Biblia, que yo sepa, ¿no? O sea, la Biblia no existe en este juego. Esa es la... Bueno, para enseñarla, ¿vale? Tenéis las bombas. Las bombas estas en este juego, yo... Es que me parecen una auténtica birria. O sea, son una mierdaza de alucinante. O sea, no sé. No les veo la gracia. También un movimiento curioso que tiene Simon Belmont, que no lo tenía antes, es este deslizamiento, ¿vale? Este... Por el suelo arrastrado y tal. De hecho, recuerdo una vez en el gimnasio había que andar así como arrastrado. Yo andaba y estaba pensando en cómo se movía este personaje, ¿no? Hombre, no quiero poner la música más alta, pero... Dios mío, este tema es increíble. Bien, he cogido el reloj, porque soy gilipollas. Perdonad lo de los stats, pero es que lo quiero hacer perfecto para que disfrutéis el juego tal como lo disfruto yo. Y hacer las cagadas de cambiar de arma, me vais a ver cargando stats por eso. Tiene que haber cogido el rollo para enseñarlo luego. Claro, tan sencillo. Mira, no os preocupéis, no os agobiéis, soy tonto, ¿vale? Vale, el reloj. ¿Cómo funciona el reloj? ¿Nos atacan los enemigos? Mira, una putada es que te hacen daño igual cuando están parados. La única putada del reloj, aparte de que no funciona con bosses, que es una putada yo creo que bastante importante, es que consume muchos corazones. Que sí, que los corazones están para gastarlos, precisamente, ¿no? Ah, otra cosa graciosa. Si saltáis aquí... Bueno, perdón. Da la vuelta, entonces... ¡Uep! A la mierda, ¿eh? Importante, esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de esquivar esos bichos. Hay unos cuchillos, si no me equivoco, efectivamente. Si tenéis ese arma... Si vais por un sitio y tenéis el subarma que cae, os cae un rollo de corazones grande. O sea, no pasa... Ahí no se consigue el doble. El doble se consigue en los sitios especiales. Y una vez que tienes el doble, si... Aunque no estoy seguro, si coges otro doble, otro triple, de donde debería estar, creo que te dan una vida o algo. En cualquier caso. Vale, el primer boss es algo puramente nominal. Lo que hay que hacer es spamearle las cruces, porque el bicho dispara los bolas de fuego. Bueno, os ponéis de aquí, le spameáis cruces. Y luego bajáis a Melea por este, que simplemente hace hasta ataques. Si seáis agachados, es imposible que os dé. Hace esta parida, muere y se acabó. No es un boss difícil, es muy sencillo. Hay que simplemente mantener la calma. Veo que estáis un montón de amigos, un montón de amigos en el chat y os agradezco la compañía. Me encanta también el mapa este. Ahí está. Bueno, el mapa nos enseña por dónde vamos a ir de fiesta. Y vamos a atravesar un bosque y unas ruinas. Tema este, Forest of Monsters, increíble. Pero bueno, el tema de la música del juego, os quiero hablar al final. Porque os redirijo a una historia. Y si estáis hipeados por la música, al igual que yo, y la disfrutáis y la sentís como yo en los videojuegos. Que es algo que yo considero clave. Y es una de las cosas que me rompe de los juegos actuales, ¿no? Que utiliza la música a modo cinematográfico, pero no te acompaña permanentemente como en los juegos clásicos, ¿no? Y es algo que a mí, bueno, si os fijáis ya tenemos el triple. Es algo que a mí me parece clave, ¿no? En los videojuegos. La música te tiene que estar narrando parte de la historia. Tiene que decirte algo de cómo es todo, ¿no? Y si no hay música en el juego, está faltándote mensaje. Te está faltando algo, ¿no? Claro, es como se entendían, o por lo menos como he entendido yo los juegos hasta hace poco. Cuando, por ejemplo, el Halo, que es un juego de tiros que me encanta, la música solo aparece en determinados momentos y tal, yo creo que se está perdiendo algo. Bueno, también hay que tener cuidado con este salto, que por alguna razón es fácil darlo mal si no te acercas más ante el bordillo. Aquí hay que tener cuidado aparte, porque salen bichos del suelo, porque hay un armadillo, hijo de puta, que es fácil comerse si no te lo sabes. Sigamos. Bueno, mola que esto aquí, tú puedes tirarte al lodo este, ¿no? Y, evidentemente, si no saltas en el tiempo correcto, dices, ¡wepa! A la mierda. Esto le gusta mucho, a este Castlevania le gustan este tipo de cosas. Por eso este Castlevania es muy diferente a todos otros Castlevania. Por eso para mí es un juego especial, ¿no? En el sentido, bueno, es diferente, pero en el sentido clásico de Castlevania, no es un Metroidvania, y mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que en los juegos, en la música estoy de acuerdo, el uso correcto del sonido en la música es correcto. El problema es que en los juegos, muchos, solo te tienen a oscuras todo el rato con la banda sonora en silencio, y a mí eso no me gusta. Naturalmente es una opinión personal, quiero decir, no es una... Ah, el juego es correcto en silencio, es una mierda, no, es una cosa que a mí me gusta más cuando la banda sonora es consistente y te apoya, ¿no? No sabe Dios que es porque acabo de leer la palabra gay por ahí, así que sabe Dios lo que habrá dicho mi amigo Rafita. Oye, Rafa, tienes que volver por Galicia, ¿eh? Que te la tengo que diseñar de verdad. Naturalmente, aquí si haces el salto más de... ¡Pum! La toma por culo. Hay mucho pollo, el juego realmente no es especialmente difícil, al menos en su primera vuelta es un juego muy pasable, ¿no? Por lo que ellos mueren casi todos de un latigazo, no es un juego exigente en cuanto a dificultad en general, bueno, o sea, hay momentos bastante difíciles teniendo en cuenta que los pinchos te... ¿Qué pasa? Eso ha sonado muy mal, Javi, joder, que me he dicho yo. Sí, lo de gay y no sé qué. Ah, mierda, lo hice mal, espera. Uy, que me he cagado los sprites. Vale, este boss, si lo calculas bien... Me deciré mal. Si lo calculas bien, muere antes de aparecer. Nada, último intento, venga. Bien, ¿visteis? Este es un boss como se tiene que hacer de verdad. El boss en realidad es muy tocanarices, porque a la mínima te puede haber... Eso, te congela. Y entonces, los bichos te machacan. Es un boss complicado. Si no lo haces en modo spam, te puede molestar bastante. Este boss me encanta matarlo así, porque quedas como... Soy Simon Belmon, hijo de puta. ¿Qué coño vas a hacer contra mí? Hicimos vida extra. Uepa. Esos orejudos que vuelan por ahí. Ojito. Importante saber que en este juego los pinchos matan de un toque. ¿Vale? Esto es una de las cosas claves de este juego. En general, la familia Belmon y los pinchos lo llevan muy mal. Una razón por la que probablemente tenga miedo a las agujas, ¿no? Que los pinchos te matan de un toque. Tengo que reconocer que cada vez que tengo que pincharme, lo paso muy, muy mal. Y es triste, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hay? Y aquí te cambia la corriente. Por si no se dan cuenta, había corriente. En plan, si no tienes el suficiente de cuidado, te puedes caer en esos pinchos y doblar. Uy, qué tontería, ¿no? Ay, mierda. No enseñé lo de las manos esas. A ver si me cae otra mano o si no. No lo puedo enseñar. Esas manos. Te cogen y te joden corazones. La forma buena de matarlas es simplemente disparas y haces esto, ¿no? O sea, lo de manerar el látigo. La partida del juego no es demasiado larga. Yo creo que en 50 minutos este juego se pasa con tranquilidad. Bueno, evidentemente, si no huipeas, no te pones a morir y todo esto lo haces, digamos, del tirón. Yo llego hasta la fase 8 generalmente sin ningún percance, salvo hacer el imbécil grave, ¿no? Pero en la fase 8 sí que me va a ir mal la cosa. Los pinchos de los saltos en castellan y a clásicos los carga el diablo. Cuando me impresiona no hubiera. Bueno, no sé. El problema es que como no estoy pendiente del chat, os pido perdón. Pero estoy convencido de que las preguntas y todo eso no se olviden. Luego os doy paso, me las hacéis, hablamos de lo que queráis y tal. Bueno. Bueno, no quiero subirla al banda sonora porque si no luego no se me oye. Pero es que este juego merece la pena escuchar la música, en serio. O sea, hay pocos juegos de verdad en los que yo te diría. Prácticamente todos los temas del juego son auténticas pasadas, ¿no? Me pasa a mí como le pasará a todo el mundo con la música de la gente, ¿no? Tienes un compositor que te encanta y luego de los otros compositores te gustan una, dos, tres canciones de artistas. Bueno, compositores, artistas, no lo digo. Yo no sé quién me hizo la banda sonora de este juego. No lo sé. Yo esas cosas, ya sabéis que yo soy de las experiencias que te ponen en el juego. Nada de metajuego. Yo no me preocupo por las cosas de fuera del juego. Bueno, esto si no lo sabíais ya. Se escucha perfectamente. Magnífico. El caso es ese, ¿no? Pero la banda sonora es auténtica gloria, sinceramente. O sea. Luego yo os recomendaré, sinceramente, que os pongáis en YouTube y la busquéis y la escuchéis. Porque hay temas increíbles. Y deben de tener su fuerza, ¿no? Porque el siguiente tema, o sea, este que estamos escuchando, ¿no? El de la siguiente fase. Estaba una vez con un amigo en el coche. Y el tío, joder, quita esto que me entran ganas a suicidarme. ¿Ves? Que es... Debe de tener fuerza, ¿no? Para hacer que alguien diga una tontina como esa. Espera un momento. Si muevo un poco la ventana del juego... Ahí está. Me salen los comentarios y los puedo leer perfectamente. ¿Ves? Sí, Juanmi tiene toda la razón. Castelvania siempre destacó por tener una banda sonora sublime. Y es que da igual que cambien el estilo. Porque, por ejemplo, si vais al Área of Sorrow o el Dawn of Sorrow de Nintendo DS, el estilo Castelvania cambia. Cambia muchísimo. Es muy diferente a esto, ¿no? Pero sin embargo lo escuchas y te lo... Y de alguna forma es mega consistente con la saga de Castelvania. Y por ejemplo pondré Dracula's Tears. Que es, digamos, la segunda zona de ese juego de Nintendo DS en el que llevas a Soma. Es un temazo impresionante. Y tiene mucha esencia de Castelvania. O sea, no la tiene, pero la tiene. Es algo, pues, muy raro. No sé explicarlo con palabras, pero es que lo sientes, no sé. Muy raro. Hombre, le tienes a Baby también en el chat, que no lo había visto. Hombre, y a Luismi también, que no lo había visto. Gracias a todos por estar ahí y aguantándome en esta tarde de verano. Evidentemente eso es indestructible, pero... Y lo hacen ahí para que tengas cuidado con los salticos. Esa especie de chispitas verdes. Eres un mago de los sabestates, dice LOL. Sí, sí, es que me he acabado miles de millones de juegos con sabestates. O sea, y los tengo muy integrados. Sobre todo en el ZS NES porque están en el F2. Y para cargar el F4. Por ejemplo, como ya te dije antes... Bueno, se lo dije aquí ya, temor. Estoy hablando con él. El Super Ghost and Ghost. Madre de Dios. Ese juego, si no lo pasas con... Es que no lo tuve original. Me lo dejaron una temporada a un amigo de mi hermano o lo que fuera. No me acuerdo, no tengo ni idea. A mí no me lo dejó. Yo no lo cambié con nadie. Vamos, mi hermano lo dejó de cambiar con alguien. Y es un juego que yo llegué a la tercera fase y ya dije... Mi madre de Dios. ¿Cuántas fases tendrá este juego? Es imposible. Pero luego te lo acabas en el emulador y dices tú... Hostia, tenía que haberle dado otro rum. El otro día vi a Mitrilo jugando aquí. Y le vi que no sabía lo que hay que hacer exactamente. Entonces, en esta parte hay que estar quieto. Porque van cayendo piedras según estés mirando a un sitio, como bien estáis viendo. Entonces, si te empiezas a mover, te empiezan a caer las piedras encima. Y esta parte son piedras que se rompen. Entonces, si no tienes cuidado, simplemente te caes para abajo. Y evidentemente, la familia Belmont, al igual que yo, tiene ese problema que es un poquito hidrofóbica. Entonces, no... Uepa. No le gusta mucho el agua. Yo tampoco soy muy acuático, la verdad. Lo paso mal cuando meto la cabeza bajo el agua. Y es curioso, mi familia toda... Bloody Tears. Castervania es Bloody Tears. Ese es el de... Muy mítica de... ¿Cómo se llama esto? De las... Torres del reloj. Las Bloody Tears. No, pero... Drácula Tears... Eh... Que es un tema exclusivo de este. Del Dawn of Sorrows y tal. Ahí hay un cuchillo. No vamos... Bueno, si lo abrimos para que vea. Mira, hay un cuchillo. Pero yo me quedo tranquilamente. Desaparece. Seguimos jugando. El Drácula Tears, en serio, es un tema impresionante. Mirad qué efecto más curioso, ¿no? De que te está pasando el agua. O sea... Joder. Hay que decirlo. Esto tiene... Tiene... Que estamos en el 2014. Pues que tiene de 22 años este juego. Impresionante. O sea, a mí este juego es de los que más sí que me... Esto sí que me gusta. Naturalmente... Tengo que decir... Es mucha nostalgia. Os digo... Os recuerdo una vez más. Este juego salió en el 92. Yo tenía 6 años. Y claro, yo voy a jugar... A mi hermano jugar y no sé qué y tal. Y claro, yo flipaba, ¿no? Porque claro, yo no era tan bueno. Pero pasó el tiempo. Y le cogí práctica. Y... Y me sentí orgulloso, ¿no? Porque... Fue de trabajar en equipo... Entre mi hermano y yo. Que nos logramos acabar este juego. Porque había una movida que se le daba muy mal a mi hermano. Y luego, bueno, cuando llegué a la fase de lo enseño. Que por alguna razón mi hermano ahí pinchaba siempre. A mí me salía bien. De hecho... Claro, o sea... Fue eso. Y es lo bonito, ¿no? Tasa de esta tesera. Hacer un vídeo... Tasa... Historia personal, ¿sabes? Y lo voy a subir a YouTube por tal. Si quieres conseguir menos gamer, pues es cosa tuya, tío. Por mí, me da igual. Yo no pierdo caché, ¿sabes? Haciendo esto. Lo hago por disfrutarlo. No tengo que demostrar que soy un gran gamer ni nada. Pero Wicked Sheep es un tema que solo suena en el Castlevania 1, si no me equivoco, ¿no? O sea... En la tercera fase del Castlevania 1. No sé si vuelve a sonar en otros, ahora que lo pienso. No estoy seguro. Es un tema muy bueno. Pero bueno, también hay una especie de remezcla. Que suena súper guay en el Chronicles de PlayStation 1. Ese sí que mola. Ese juego, tío, tiene algo increíble con la banda sonora. Porque, aunque no quieras, tío, te pega un fogonazo a la adrenalina increíble. ¡Ay! Bueno, hombre, ya te digo, Gato Gamer. Como todos los videojuegos son algo de que cada uno lo disfruta. Pues cada uno lo disfruta como quiere. Yo soy menos serio, como diría aquí ya, por el tema de los stats. Pero mi intención simplemente es enseñaros todo. No demostrar que me lo puedo pasar del tirón o aprender a manejarlo. No, no. La verdad, simplemente lo que quiero es que lo veáis y que lo disfrutéis conmigo. Yo lo llevo... Bueno, lo digo mucho en AlterGamer, en los que tengo, vamos. Lo que me importa es la experiencia que tienes a los juegos al jugarlos. Es lo que quiero compartir con vosotros, básicamente. Sí, 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 sí. Es lo que digo hace Juan, ¿ves? Ese tema del Vampire Killer al principio del Chronicles de PlayStation 1. Tú dices tú, ¿y esto? Pero de repente tienes una fuerza en las manos, tío, de decir, Dios. Estoy, 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 estoy en sintonía con el universo y tengo ganas de matar monstruos, aunque sea puñetazos. Dios mío, quitarme el látigo y les pego puñetazos. Auténticamente glorioso. Bueno, de todas formas, si os dais cuenta, los stats los estoy utilizando solamente para enseñaros las cagadas. Pero estoy haciendo las cagadas a propósito. No me están dando en plan de, ay, me han matado, venga, pues trago la partida. No, no, no estoy haciéndolo así, ¿eh? O sea, mis stats intentan tener un poco más de caché. Pero bueno, igualmente estoy haciendo un montón de stats porque no quiero tampoco que esto dure mucho. Ya lo digo, el objetivo es que disfrutéis del viaje, ¿no? A derrotar a Drácula conmigo. Y es lo que quiero, que lo hagamos juntos. Bueno, espera, perdón. Vamos a repetir esto porque me parece cachondo y no lo he enseñado. Y es de las cosas más graciosas del juego. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué enemigo es este? Que alguien me lo explique. Sí, sí, no, la verdad que sí. O sea, ¿en serio? Uuuu, te tengo idea. ¿Qué es esto, tío? Pero por favor. Es un enemigo que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. O sea, ahí hay pollo, ¿no? O hay un arma. Ah, hay pollo, mira. Bueno, evidentemente esa cosa que gira es mala. Así que caerse al precipicio es malo, malo. Vale, este boss yo, la verdad, no lo tengo nada claro. No sé cómo son las prácticas correctas para matarlo. Salvo el full force, ¿sabes? Es lo que yo hago. De pese a saco. Cuando se te pone encima, tocas para arriba y ya está. Te pega un par de veces. Pero yo ahí no sé solucionar este bicho de otra forma mejor. Este es el bicho, se me da muy mal. Este es un sitio guay en plan, po, muerto. Mira, saltar es malo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque esta es una de las partes en quizá en las que un run en Castlevania que otro se te va a la mierda en 0,000. ¡Hongres que le pones! ¡Efectivamente! Vale, vamos a salvar aquí. Aquí. Si lo hacéis con cuidadito, esto es muy fácil. Si os ponéis nerviosos y empezáis a golpear el látigo sin mesura, os morís en 0,000, ¿eh? Esto es mucho... Va, la parte favorita de aquí ya tienes un modo 7. Esta es una de las partes en las que es muy fácil morir. Y aquí realmente cuesta pasárselo, la verdad. Sinceramente, esta parte es muy dura. Lo de las cabezas de medusa son un bicho hijo de puta. O sea, sinceramente, es uno de los bichos más cabrones de toda la saga Castlevania. Pero bueno, si les miras con cuidado, les aprendes un poco el... El... Cómo es la mecánica, está hecho. Sí, ahora es el modo 7 este, la lavadora esta. Que no tengo muy claro por qué, pero bueno. Está así y está... Y no me parece mal tampoco. Upa, hay que tener más cuidado. Es algo que es curioso, ¿no? Si os fijáis, salen... O sea, los bichos se les rompe... Fijaos cómo se rompe... Ah, no, ese no se rompe, mierda. Tengo que contar uno que se rompa. Porque se ven las cárceles esas así como esas piedras rosas. Y salen los esqueletos de ahí y salen rompiéndose. Que a ver, que es una parida. No sé por qué le han puesto esto aquí. A lo mejor en el juego sobraba. Pero igualmente, yo creo que mola lo suyo, ¿no? En plan, es un despliegue técnico que asombra. Y Castlevania tiene que estar un poco así en eso, ¿no? Que tiene que enseñarte cosas en plan raras que no entiendas. Claro, es el castillo de Drácula, tío. No sé... No sé en qué juego lo dicen, pero se explica por qué Castlevania cada vez es diferente, ¿no? Es por el tema del caos. A mí me encanta el efecto. Dice, Juan, ¿me ves? A mí también me... Hostia, qué puto marido dice Gatogamer. Bueno, lo estáis leyendo. Si no me equivoco, sí, tengo puesto en los comentarios. Bueno, aquí es fácil quedarse aplastado en algún sitio. Así que es un poco la... Es muy tirar para adelante, pero hay que saberse en qué momento tirar y cuándo hay que quedarse quieto. Porque en algunas no te da tiempo. Por ejemplo, aquí si empiezas a tirar para adelante, te aplasta esto. En el momento tienes que ir con más cuidado. Tiras para aquí. Y la verdad es que ya hay que tener cuidado con los pinchos. Porque evidentemente los pinchos son pinchos y no dejan de ser pinchos en ningún momento del juego. Bueno, bueno. Este tema... Este tema es exclusivo de este juego. O sea, no salió en ningún otro Castlevania. Y os soy sincero. Es auténticamente glorioso. Me encanta. Tiene una energía impresionante. Cualquier pincho, tío, asusta. O sea, los pinchos, malos. En general, pinchos es malo. Yo os digo, yo por eso estoy en contra de meterme nada, ¿sabes? Y que me quiten nada con agujas. Eso y así. Bueno, este que centrarse un poco es un boss complicado. Es largo porque el bicho aguanta mucho. Tiene mucho ataque. Es un boss cutre. O sea, si os paráis a pensarlo, los bosses en este juego son cutreiros. O sea, tienen mecánicas bastante cutres, ¿no? El micro se escucha un poco. Ah, no, no. Bueno, a lo mejor se escucha bajo el micro porque puse un momento lo del volumen alto para que escuchase la banda sonora. Pero sí, ahora debería escucharse igual que antes. Que tengo volumen del emulador al 50. Hombre, eso podría hacerlo con otra... Bueno, ahora no voy a ponerme con eso. Es un juegazo. Dice Pistol Gamer, que verdad, tío. Es que es verdad. Vale, vale, Gato Gamer. Luego me pongo a hacer moonwalks en escaleras. Antes enseñé que se podía hacer el moonwalk. Pero no lo hago mucho porque, a ver, con el teclado es un poco coñazo. Esta fase tiene la increíble particularidad de que te dan solo 170 segundos. Entonces, eso es un tiempo escasísimo. Entonces tienes que ir on fire. Y además te están bombardeando estos bichos que son... Que, bueno, si a Tralai le gusta Wicked Chill, estos bichos lo odiarán a muerte. Porque si no me equivoco, partían mucho en esa fase. Si no recuerdo mal, te aparecían en esa fase la primera vez en Castelvania 1. Puedo estar equivocado porque tengo una memoria muy selectiva. Entonces, si te quedas aquí, se te infesta de bichos y te revientan. Y entonces lo que hay que hacer es cagar. O correr como locos. Por aquí hay un cuchillo que hay que tener cuidado. No tengo ganas de cogerlo. Mira, podéis hacer esto en plan cutre. Mira, jajajaja. Mira que me suena que había un cuchillo por aquí que siempre lo cojo. Ese sí. Yo no lo cojo. Pero ¿por qué estáis hablando de precios, tío? Sí, sí, el Castlevania Crónicos de PSX A lo mejor otro día Tocará hacer... Es que si nos ponemos Juanmi y yo con el tema de Castlevania Vamos a estar siempre jugando a Castlevania No vamos a jugar a nada más en el mundo Es que nos hemos juntado Juanmi y yo que no deberíamos habernos juntado Porque mira, solo hablamos de Castlevania Este hombre y yo tenemos un problema En serio, tenemos un... Es un juego que mejor consuelo de PlayStation Madre mía Y ahora llegamos ya a lo que es el castillo de Drácula Como os fijáis, el mapa cambia Entonces da la sensación que el anterior podía ser la última fase Pero no Tienes este giro argumental en el que tienes Pues unas cuantas fases más Es una estupidez como un mundo Pero yo sigo hablando 1992 No estábamos acostumbrados a esto Esta entrada también en el castillo de Drácula Me parece increíble en la sala de baile Y ya empezamos a encontrarnos, ¿no? Digamos, cosas más clásicas de Castlevania Como por ejemplo Hay un objeto así Los típicos achotes Estos son fáciles Simplemente spameales el látigo desde agachado Y ya está Es una posición muy cómoda para atacar en los Castlevania Generalmente agachado y así Porque los ataques superhéroes no te dan Y los de abajo te los cargas Entonces es una postura muy cómoda para pelear ¡Epa! Venga va Y si tienes ganas haces así Y quedas más de guay, ¿sabes? Cuando te lo acabas Y desbloqueas, digamos, una dificultad extra Hay muchas más armaduras en este mapa Es algo terrible Aquí también creo que hay algún enemigo Si hay un juego así difícil Naturalmente hay que esperar a que estemos yendo a favor Porque si no, no te da el salto ¿Sabes? Porque tú saltas y la lámpara se te escapa Y... Al hoyo Lo intenté una vez A ver si podía llegar hasta ahí Desde este sitio Pero no, no llega El salto no te da Tienes que hacer el salto desde aquí Si intentas hacerlo desde la argolla no te da Con calma esto es muy fácil de hacer Si os ponéis nervioso El problema de estos juegos de plataformas y tal Es ponerse nervioso ¿Sabes? Perder la calma Es lo que te hace moverte mal Y es donde huipeas Si lo tomas con calma y tal Y te recompones si tienes algún error Bueno, este es uno de los primeros secretos del juego Al menos de los que yo conozco A lo mejor en la parte anterior del castillo también hay alguno Pero yo no lo conozco Y entonces tienes al viejo este Que si se le muere el perro Le llora Abajo hay corazones y armas Subarmas Ah, no No hay corazones Porque ya que estaban todas las subarmas aquí Bueno, están ahí También tiene un tema raro Esto sí que hay que tener mucho cuidado Con lo de las chicas de baile Y las ectoplasmas Hay que tener mucho cuidado Esto es muy fácil que se te lie Hay que ir muy poco a poco Hay que ir matando lo que te aparezca Porque si no ya veis La gente me está liando Bueno, en la siguiente sección hay que tener un ojo increíble Porque si no sí que podéis ponerse en un estado de auténtico game over No, ya veis Os ponen mucha comida en general Yo solo estoy leyendo el hidden gem Magic game Rarísimo, rarísimo Que eso le gusta mucho aquí Yaten Hostia, que no lo vi Ay, Dios mío Que mal lo estoy haciendo Que me estoy comiendo todas las hostias Ay, dejadme en paz Vale, ojo importante aquí ¿Qué pasa si no hacéis bien los saltos en esta sección? Tenéis los pinchos para arriba y es game over Hay que hacer los saltos bien aquí Muy guacinado por Gato Gamer Yeah Venga Vamos a centrarnos un poco Que no puede ser que estemos haciendo tan mal Hombre Como si primero lo digo Hay que están tranquilos No sé qué No sé cuántos Yo casi que paso, eh Chao Hasta luego Sí, sí El tema este de la sala de baile y tal Es impresionante Hombre El de Ghost and Ghost Es un poco diferente Pero También es la leche El tema El mítico tema del primero ¿No? El tanana Ese es muy bonito Yo no voy a hacer apología aquí Del Super Ghost and Ghost Pero es un juego impresionante también Vale Esto Esto es mejor pasarlo así Veréis Pues si os levantáis Os pegan una hostia Entonces Que se puede hacer Por ejemplo Puedes hacer esto Y es mucho más cómodo Lo que pasa es que En dificultades superiores Estos tíos acorazados Aguantan No sé si dos o tres toques Entonces hay que tener mucho cuidado Porque no os da tiempo Si os despertáis No os da tiempo a petarlos ¿Sabes? Así sí Pero si Si lo hacéis en difícil O así Que es cuando ya atacabas El juego varias veces No os da tiempo a matar A estos bichos Antes de que os peguen Entonces hay que tener mucho cuidado Con eso Bueno evidentemente Los Blood Skeleton Cuando los matas Resucitan O sea Eso no es nada nuevo ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué caso es un gordo? Ah mira Este maldito no es el coraje Esto simplemente Ya os digo Esto es de tranquilidad Ah bueno Este enemigo Tiene mucha gracia Fijaos Las sillas y todas locas ¿Sabes? En plan Simplemente Antes de que se activen Les empezáis a dar Y ya está O sea Es la sencillez Hecha Hecha videojuego Esto lo mejor Es pasar lo más rápido posible Porque si no Empiezan a spamear Más estas parejitas Bailando Hostia Jumbi acaba de Desprestigiar A su juego favorito No me lo puedo creer Acaba de decir Y quiero leerlo en antena Es un mensaje importante Que Dark Souls Palidece Ante Super Ghosts and Goblins O Ghosts and Ghosts O como se llama Bueno esta pareja También es muy tocanarices Es difícil Porque muchas partes Son invisibles Pero bueno Lo de siempre Triple cruz A la mierda Tiene muchos movimientos Esta pareja Es bastante difícil Realmente Es un boss complejo Es fácil Porque tiene Muchos ataques Que tiene una amplitud Muy grande Porque los dos cogen espadas Y hacen así Como un ataque muy amplio Es muy difícil esquivarlos ¿Qué es mejor? Fup A lo bestia Sin más Full Spike Vamos O sea Por eso yo digo Que los juegos de ahora De estos de acción Como por ejemplo El vídeo de Sacred 3 Que hice Apunta a una acción Muy tipo del WoW Porque el WoW No es una carrera de DPS Sin más Los bosses del WoW Te requieren Tener esos momentos De ataque y defensa ¿Sabes? Que atacan defensa Es otro tema De Del ciclo No del ciclo No del siguiente ciclo ¿Cuál es el segundo Game Boy Advance En el que llevas al tío este? Eh, ¿cómo es el nombre? Ah, en el que llegas a Juste del Belmond Juanmi, ayúdame Tú sí que lo sabes El Círculo of Moon Luego está el... El otro Y luego está el Área of Sorrow ¿Cómo se llama el del medio? Hombre, el de Juste del Belmond El que parece a Lucard Que va ahí todo raro el tío este Bueno Y ahí vuelves a coleccionar Y tiene un amigo pícaro Que parece un... Un Spike mal hecho De Game Boy Advance Hombre, tú sí que sabes cuál es Pues el atacan defensa Es un tema de ese juego Que también suena muy bien De hecho No, no, ese no El otro, el otro El Área of Sorrow No, el otro Está el Círculo of Moon El Área of Sorrow Y el otro de Belmond Pues unos 50 minutos Suele pasar Suele costar pasar Harmony of Dissonance Ahí lo tienes Pues eso El atacan defensa De ese juego Sigo sin saber Si veo a Javi pasarse el juego Lo puedo poner en la lista De Castelvania pasados Sí tío, hombre Yo con Juanmi lo hago El juego este de... Bueno, él sabe el nombre en japonés Yo me sé el nombre en español Que es el juego sin nombre Nanashi no game Algo así Pues yo ese juego Lo siento como si lo hubiese pasado Y cuando veo que alguien Se pasa un juego Pues sinceramente Siento eso Que lo estoy viendo Esta parte es interesante La vamos a intentar hacer guay ¿Por qué esta parte? Esta no me ha gustado Vamos a intentar hacerla guay Porque si lo hacéis bien Podéis llegar hasta abajo del todo Mira, ya se llegan 5 segundos Ya está, ¿visteis? Si se hace bien No tenéis ni que pensarla Opa Eh, quedó guay esa, ¿no? Esa sección que se pasa así Esa sección es complicada Porque esos libros que flotan en el aire Son Horming Por así Joder, ¿por qué he hecho esto? Tampoco hay que ponerse aquí de perfect Es lo que hago Tuve una época en la que Necesitaba pasarme los juegos, ¿sabes? Con stats Sin perder ni un solo Ni un solo chavo de vida Tengo la reminiscencia Me vais a perder Pues eso, pues eso Mierda, mierda Y la tía hasta te coge Y dos te saltan todos Hostia, si los libros se mueven Sí, sí, sí No, en la librería esta es una paranoia Me hace todos los sitios donde está el pollo, ¿eh? Joder De hecho, el cuadro este de la señora que pasamos ahora Si no hubiese hecho lo de matar a los murciélagos antes Bueno, te coge con la mano Entonces te comen los murciélagos Trampa importante en este juego Ah, no vale Sí, pero bueno Tienes a eso Y eso te mata, ¿no? Entonces tienes que en esta parte Cuando sale ese bulto en la alfombra Te agachas y ya está Pero si no tal Pues te comen los pinchos Fíjate Ah, no, ya le jodí la mano Venga, vamos a hacerlo otra vez Para que lo veáis bien Me he comido cada vez el murciélago Para que veáis que lo inútil que voy a hacer Fijaos que el cuadro se está moviendo Y te coge Te coge con la mano ¿Sabes? Y te comen los murciélagos Bueno, he hecho así de una mongolada Ya lo sé Entonces yo Se va haciendo poco a poco Y ya está Ah, vale Mierda Este, te dan un pollo aquí de gratis Por la hostia que te comes free Muy bien Eh, bueno Importante Este bicho Yo no tengo ni puñetera idea Que pinta en el juego Pero lo que puedes hacer es esto Mira Hop Hice mal Hop Bajas y te pidas Lo matas Tampoco pasa nada ¿Sabes? En este juego no hay No cambia nada por matar un bicho Ni nada O sea No te da O sea, te da más puntos Evidentemente Pero ya está Este sitio es una sección más larga De lo de antes Pero la trampa sigue siendo la misma ¿Sabes? Que te pille Que te pille una de estas alfombras Y te revierte Sí, pero es como un bicho Que no pega mucho Ese gusano ahí ¿No? O sea, en la librería ¿Por qué hay un gusano tan grande En la librería? ¿Qué coño? Volvemos otra vez a la posición clásica de combate Aganchado de atacar Este lo puleamos Le damos de hostias Nos volvemos a comer los murciélagos Porque somos imbéciles Yo, por lo menos Y ahora vamos a por el séptimo boss Que es la armadura La armadura es un enemigo bastante fácil En general ¿Cuál es el problema? Que si no tienes algo Con lo que darle mucha caña rápido También se te vuelve a liar Porque el tío cuando cambia espada Sí que hace daño Pero bueno Full Fácil Un gusano de biblioteca LOL LOL Gato gamer Chistaco A lo mejor es un juego de palabras en inglés Lo del bookworm Pues puede ser Y nada Y decimos ¿Qué bien va todo esto? Y vamos al octavo nivel Esta fase tengo que reconocer Que siempre me dio un poco de rollito O sea Me da cosa por dentro Da algo de miedo Por la banda sonora Sobre todo Es una cámara La cámara de torturas Es una fase muy muy exigente Muy dura Esta fase Incluso a mí Me cuesta mucho Digo incluso a mí Como blanque 1 Por un uso Spameante de pinchos O sea En muchas partes de la fase Hay pinchos Pero bueno Que esto parece Yo que sé Un bar en España Hay muchos pinchos Te dan pinchos Un chiste malo Lo siento Sabéis como se entra En un bar de pinchos ¿No? Ay, 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 ay Porque te va pinchando Vale, quitarme la licencia De humorista No os preocupéis Eh, pero abrió la veda Gato gamer De los chistes malos Cuidado con el ácido Esa cuanta de ácido Que cae a ellos Puede hacer daño No, y caeros al ácido De verdad también O sea No os preocupéis Solo soy tonto Yo cambio los anuncios Al mediamar No soy tonto No, yo Solo soy Solo soy tonto No os preocupéis Bueno, atención Esa sección A mí se me da como el culo Esta fase lo hacía De alguna manera No sé por qué Y luego me decís A ver Stop chistes de mierda Dice el Tomás Tomás, tío Si eres fan mío Y no te gustan chistes de mierda Es que No me conoces de verdad Yo necesito hacer chistes malos Hostia ¿Por qué me comí la bola de fuego? Soy tío ¿Por qué me comí la bola de fuego? 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 Y luego me decís No, no, no Yo soy especialista en chistes malos Lo que pasa es que Suelo controlarme Cuando hago directos y tal Porque yo sé que la gente Muchas veces se lleva las manos a la cabeza Y si se lleva las manos a la cabeza Pues ya no puede ver el juego ¿No? Vale, Javi Muy bueno Sí, me habéis tocado a la partida Porque cogí un reloj De estos de tiempo Y yo soy así de especialito Pero no os preocupéis ¿Por qué salta ahí? Si podía haberme quedado Aquí hay alguien en el suelo El látigo El arma de los Benmon A ver, no es un látigo Es que Kato, Gamer Claro, tú no te has enterado de esto A ver ¿Cómo que atravesa látigos el látigo? Esto no es un látigo, tío Esto es el que hace vampiros Esto es un látigo legendario Esto evidentemente que es la leche Claro que sí Porque Claramente, ¿no? Atravesa las paredes Porque es un látigo legendario Esta parte de esta sección Es complicadita Sí, la vayas totalmente de acuerdo Es dolor Incluso que tengas el rollo dorado ¿Sabes? Hola, toma por culo Eso no se hace así Veréis ¿Qué pasa? Si intentéis hacer el truco Que he hecho yo con la biblioteca Os pasa eso Hay que tener cuidado con los pinchos Esta sección hay que hacerla Con más cuidado Hasta aquí sí que se puede llegar Y haces así Y estas aquí abajo Hombre, mira quién está aquí Si es nuestro amigo el esqueleto bailón Y ¡Wiii-huuu! ¡Wiii-huuu! Me encanta este vídeo En serio Ah, naturalmente eso tiene otro color diferente Porque hace esto Pero hace daño Tiene que tener cuidado con eso Ah, hostia No había salvado antes Pero bueno, nada Vamos a hacerlo luego Ahí ya está A ver Venga, Javi Haz lo peor Puedes Oh, es verdad Esto se puede hacer de otra manera Ah, mierda ¿Cómo hacía? Yo no tenía un salto Que lo hacía perfecto Y hacía de dos saltos Y llegaba al otro sitio Y lo hacía perfecto Pero yo no sé Mi hermano Mi hermano No hacía Pues eso, si golpeáis el rollo ese Saltan unas pegadas Que hacen daño Eso hay que tener cuidado Con la tal Porque incluso agachado Eso ahí te daría Es verdad Es verdad La familia Morris Lo usa Pero ¿Qué le pasa a la familia Morris Si utiliza el cazador de vampiros? Tío ¿Te acuerdas? Lo viste en el portet of ruin Porque lo explican ahí Lo explican un montón Te voy a tener cuidado Empiezo a tener muy mal la vida Joder Javi Vas como el culo Vale, venga Si no me equivoco En 1700 En 1700 Sí, en 1700 y algo Lo utiliza Richard Belmont Y lo que sabemos es que 300 años más tarde Lo utiliza el Julius En ese intervalo de 300 años La familia Morris Lo utiliza que sepamos dos veces Naturalmente aquí quiere agachado Yo ya no os digo de ir de pie En ningún momento Porque aquí es del Ete Esos pinchos son una Una auténtica atrocidad Y bueno Aquí viene la peor parte de la fase Yo esto A día de hoy Todavía no he aprendido Cual es la ruta correcta Aparte de tener mucha suerte Y que salen Es que salen por una especie De cadencia Pero yo Ya sabéis que yo Bueno No, pero fíjate Es eso, eh O sea En 1700 En teoría En el Sinfonio de Night Cuando empiezas Te pone eso Del Bloodlines Que es en esa época Y luego en el 2000 y algo Ves cuando juegas con Soma Tienes a Julius Que lo lleva Bueno, se entiende que es un Belmond Y lleva el Cazavampiros No se dice que lo lleve Efectivamente, la verdad Pero O sí que lo lleva ¿Alguien sabe si Julius Belmond Es portador del Vampirkiller? El Cazavampirón Oh, qué glorioso Es el Portrait of Ruin Dios mío Tengo que reconocer Que la primera vez Que puse el ADS Y lo jugué Dije yo Qué raro Un Castlevania Que llevas a dos personajes Esto no tiene sentido Pero empiezas a jugarlo Te empapas un poco En el fin Y dices Hostia, esto tiene mucho sentido De repente Era lo más lógico del mundo Y además estar jugando El Jonathan El Charlotte Estaba muy guay Ese mola mucho Ese juego Es una pasada Aunque siempre Me quedé con una duda existencial Cuando haces el doble salto A Charlotte Le sale una escoba De debajo de las piernas En plan De que es una bruja Pero No sé Es muy Muy amazona Como pega el salto A mí me pareció Muy interesante Ah Interesante Esta sección Me sentí muy orgulloso Porque Mi hermano Bueno Se quedó estancado En esta sección Mi hermano Se quedaba estancado mucho Bueno No sé si en esta sección Pero bueno No digo exactamente Donde Y entonces El primero en pasarlo Fui yo Tuve No sé si suerte milenaria O simplemente Tuve Fuerte O mucha suerte Mierda Yo quería subir arriba Porque quedaba siempre muy guay Hay que tener cuidado Porque estos chismes son No son Caducan Por así decirlo Y te puedes perder Pues esto de aquí arriba Que es nada Básicamente Pero siempre Queda muy guay Desbloquearlos Se notó ahí El estrés mental En ese murciélago Que no me acordaba de él Vale Yeah Efectivamente Es aquí Uy Que me he cargado El Supone que Lecar Lleva la lanza De Alucard Y no conozco Que lleve No pero Lecarde Lecarde Es el tío de Segovia El de Segovia ¿No? Creo que ya Es el bebé más poderoso Es una cosa curiosa Porque no sé por qué O sea Se sabe que la familia Belmond Llega un momento Que como que desaparece No se sabe nada de ella Pero Sabes que no es una lucha Si no que los jóvenes Se funcionan para comprar escobas LOL Me encantan esos chistes De Aquillaten Vamos A mi ya Valen su peso En oro Aunque le van a costar la vida Si sigue así Si algún día Hace un chiste de estos En el lugar equivocado Aquillaten Muere Lo matan Lecarde es win Si 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 Pero hombre No se puede hacer un spoiler Coño Pues no sé Aquí Este esqueleto Le hacía eso a mi hermano ¿Visteis? Entonces yo llegué Un buen día Y yo ya Prevenido de todo esto Hice esto Y ya está Y solo era eso Era eso Tan sencillo como eso Pero mi hermano siempre caía en eso En esa movida Es justo esa trampa ¿Sabes? Ese esqueleto está ahí Muy cabrón Es muy cabrón Ha quedado muy casual ¿Verdad? En realidad me lo comí de lleno Y el estate Como No, no Esto es lo que le pasaba a mi hermano Pero es lo que le pasaba a mi hermano Entonces yo llegué aquí Y este no Para allá No lo había visto nunca Yo que sé No sé cuándo se tendría Pero no tenía mucho O sea Ya digo 6, 7 Como mucho Tenía Lo que había hecho Pero yo he visto Había olvidado esta parte Y el reloj Si me equivoco Voy a dar el corazón Vamos a cuidar de esto Es que es de Segovia Tío A mi es que el pavo Cuando vi el bloodline Y vi un tío ¿De dónde es? Este es de Texas Ah, qué gracioso y tal De Segovia Este De hecho Ayer fue la primera vez Que jugué con el pavo de Texas Siempre que juego a ese juego Con el LeCarde Porque es español Sí, sí, sí A mí me hacía mucha gracia Tener un protagonista español En Castlevania Me molaba mucho Otra de las muertes Curiosas de este juego Es morirte ahogado en oro Sí Es más raro que yo Que sé lo que Pero es lo que hay La sala de tesoros Por alguna razón Se volvió como De las fases Más emblemáticas Para mí, ¿no? Porque aparte De tener una banda Sonora impresionante Visualmente a mí Me gusta un montón Todo esto De los gorillos y tal Parezco una urraca Pero Y si no me equivoco No, aquí no Aquí En el siguiente Ahí Una entrada Tan tonta Y secreta Que hay muy poca secreta Y volvemos a encontrar Lo mismo de siempre ¿No? Cuidado Yo no sé Que aquí Debería estar Las subarmas Ahí están ¿Ves? Eh, eh, eh Quiero salir de aquí Ahí está Muere hijo de puta Muere Ahí está Muy bien Pues no vamos Chao Bueno, a propósito Para preguntarle a GatoGamer Ya que estamos hablando De Portrait of Ruin La pelea contra La pelea contra Contra Bauner Eh, en la sala de arte Esta El tío dibujando Eh, y lanzando De ataques dibujados Tío Y que se convierte En realidad La habitación ¿No te parece Como de los combates Más bestias de Castlevania? En plan de Que pasada Tío A mí el This is art Me ponía la sangre Pero vamos Me, 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 me Impresionante Me puso bruto Es que era un Un boss Impresionante Me encantó ¿Cuál? El primer Tomb Raider ¿Os acuerdas El espacio de Rey Midas? Ah, cuando te convertías El Lara Croft Se convertía En una estatua de oro Es que, bueno A ver, hay que ser serios El Lara Croft Tiene unas muertes Horribles Pobre chavala Tío, de verdad También como se muere Ahogada, tío La auténtica congoja A verlo Bueno, esta es la sala Del tesoro Como veis Dan muchos puntos Uy, un momento Que he dejado El gato fuera Mi gato viene a saludaros Ah, que sí Precioso A correr por ahí Sigamos Bueno Momento gato Que todo el mundo Tiene que tener En un directo Yo creo Es incluso mejor Que la mer unidades Si no, a ver Claro El final Es un combate Dos contra dos Demasiado increíble De hecho O sea Las dos fuerzas Más superiores De la saga Castellonia Se enfrentan a ti Y te dices Ja, ja, ja Y tú Ja, ja Que tío tan simpático Muy bruto Muy bruto Tío Muy bruto Bueno Toca boss Este boss Este boss Es raro Este boss No es difícil En realidad Pero es muy molesto Tú le pegas Y esos chismes De oro Que salen de él Te hacen daño ¿No? Tiene que ser más sencillo Porque cuando para De mover las alas Este te va a atacar Entonces huyes Si te da tiempo Y si no Pues sigues Full spike ¿Sabes? En plan Full force Full force Es el tema Por cierto De combate Del Tales of Sinfonia Si no me equivoco Uno de los dos Que hay Vale Pero llega el momento Jodido De las peleas Que se divide en tres Y aparte de eso Las moneditas Que caen de ellos Hacia abajo También hacen daño Esas moneditas Tal Esas moneditas Están cayendo También duelen Entonces Aquí Si tienes poco cuidado Te pueden hacer La marimore Nada más Además claro Atacarles desde arriba También es una malidad Porque hace un poquito De arco Las monedas Y tal Entonces tener mucho cuidado Con eso ¿Ves? Bueno La verdad es que Lo que le pasa Al portet of ruin Es como le pasa Al Sinfonia Que tiene un final Que parece un final Pero no es un final Hasta que descubres El final final Y entonces tú Vale Y poder usar El poder látigo Tío Fudando Vale El hechizo Funcione Ah Si 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 Pero eso es muy difícil Para que no te interrumpan Y todo esto Madre mía Pero eso es antes De pegar contra él ¿No? Ah No Para poder eliminar Si 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 Ah Fijaos Un detalle importante De este Castelvania Es que tiene sentido común Si te pones en un engranaje No te caes Darías vueltas Es lo lógico ¿No? O sea Un engranaje Hace así Tú estás así Y dices Ey Ey Como en todos estos juegos De Castelvania Cuando te vienes en un engranaje Haces Fiu Para abajo Que tontería Es un detalle importante Bueno aquí ya La cosa se empieza a torcer mucho Porque me desoriento Y ya no me acuerdo Como iba Sé que Hay un par de momentos En los que Los stats van a ser Una solución importante A mis problemas Pero Vamos a intentar evitarlo Lo más A medida de lo posible Para que siga yendo Más o menos fluida Y que no De pena Es en plan Verme jugar Si León Belmond Es Pero es que Bueno A mi me da un poco De movida De decir lo de León Porque estoy recordando La ¿Cómo se llama esta chavala? La Ashley De Resident 4 Con el León Sálvame León Y tú Tía Déjame en paz Tía 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 Ah, si aquí no hay bicho Hay que tener cuidado ahí Porque, claro, ese bicho te puede Mandar para abajo fácilmente Es raro, ¿no? Porque a partir de Simón Belmont Muy pocos ca... No recuerdo... Bueno, estoy seguro Puedo decir una tontería No recuerdo ningún cazavampiros Que ataquen diagonal, ¿eh? Debe ser algo curioso Que no les enseñan en el... No sé, donde aprendan a ser Belmont Los Belmont Eso duele, mucho Tiene cuidado con eso ¿Qué hay? Un corazón todo esto ¿Qué hay? Otro corazón todo Javier es muy listo, ¿eh? Vale, esta parte es, digamos De las complicaditas Porque hay que ir haciendo pausas Si lo vienes a hacer del tirón Es muy probable que casques En esta sección Porque, claro Esquivar eso sí es difícil, ¿eh? Pero, hostia, me ha salido Y todo Bueno, eso ha sido suerte Y os recuerdo que la suerte Está de mi lado Es una canción de Pequijano La suerte está de mi lado Si me acerca una mujer Me dice yo soy Amparo Y te quiero conocer Está bien, oye Javi, tu padre es igual que tú Pero cuando te intentes Nadie viñor por la barba Tiene gracia que digas eso Porque en un programa En un programa que hacía yo Teníamos la tercera voz Que era mi padre Cuando lo teníamos grabado Y una de estas Mi padre hizo de papá Noel Y quedó muy gracioso La verdad Fijaos Esto siempre me hizo Oh, mierda Me salió mal Si mantienes pulsado el botón No te mueres Pero no quiero hacer una cosa Que siempre me pareció graciosa No, pero ¿por qué haces esto? ¡Ah! Vamos a ver ¡Ay! Que soy tonto Soy tonto Obviamente Vale, Javi Solo quiero hacer esto, tío Es tan difícil ¡Ah! Me engancho al que no es Vale, pues lo haremos al revés No se cuelga A veces se te cuelga Y se te queda así Por arriba y tal No voy a decir Que tu papá Noel Se me hace daño Pero sí Vale, no, no Fiesta, hombre Aquí me parezco De verdad Hasta mi madre Físicamente Soy como mi madre Tengo tetas y todo Ya que sé Vale, la momia Es un boss Un boss complicadete Y a día de hoy Sigo sin saber Cuál es el rollo Que tengo que llevar exactamente Para derrotarla Entonces yo lo que hago Es que me pongo un máximo aquí Y le tiro el rollo este Y lo que hago Es bloquear sus fuegos así Entonces lo que haces es así Y luego Le vuelves a obligar A hacer la misma rutina Cuando se pone aquí Simplemente eso Le tiras cruces Lo fulminas a cruces Y te vas Ah, las vendas Es el problema Las vendas Es un boss Que yo solo fulmino Por el subarma Si no tengo subarma Este boss No sabría matarlo A ver si con un spike bueno Lo matamos Antes de que me tiren a mi Muy bien No, no, no Yo no Yo no salgo sin camiseta Que por cierto Aunque la tengo muy desteñida Esta camiseta De HLK Bueno, HLK Mejor dicho Se lee como un ser humano Normal y 40 Era la camiseta oficial Del programa que hacía yo En radio Que era hasta los kinders Y... Bueno, está desgastada Porque claro Me la pongo para eventos oficiales Y momentos históricos Como por ejemplo Acabarte El Castlevania 4 Vale, estamos ya Esto es la última fase Oficialmente Y el trucazo este Puedes bajar así todo Y este hay que tener cuidado también Porque aquí se acaba la fase Y si no saltas bien Te vas para abajo Si bajas Sin escaleras Te matas Entonces hay que tener cuidadito Este es el Vampire Killer No Si, son Vampire Killer Bueno, el puente Es el puente de siempre Tú empiezas a caminar Se va al carajo Y empiezan a salir murciélagos Saltas y lo jodes Evidentemente Si quieres coger Objeos puedes hacerlo En plan Con ataque diagonal Tienes que correr No parar A ver si no te comes Los bichos Incluso Llegados hasta aquí Tienes que seguir corriendo Y ya está Vale Esto era muy sencillo No tiene más allá Ahora viene lo que realmente es complejo Tienes Esa Rueda del fondo Va subiendo Y si no corres lo suficiente Pues Dame algo ¿Qué pasa? Que estas descargas que estáis viendo Se rompen Lo que significa que Si Llega un momento Y Y haces mal la subida O no subes Por ejemplo Vamos a hacerlo mal ¿Vale? Ya no llegas Entonces tienes que hacerlo bien A la primera Y claro Nos ponen cosas Para molestarnos Por el camino Normalmente da mucho tiempo Da tiempo de sobra ¿No? Los Dula La parte complicada Esta parte Si que Suelo usar stats Porque Bueno aparte Porque los uso mucho Hay que decirlo Porque aquí Bueno en esta parte No En la siguiente Digamos en la siguiente Oleada de piedritas Es muy fácil Es muy fácil que salga mal Y si sale mal Hay pinchos arriba Pero ya está ¿Estás saliendo bien? No sé cuál es el problema ¿Por qué tenía yo tantos problemas? A ver Pero si Estos dichos también Te los encuentras en la biblioteca Los Dulahan Estos tú y su encabeza Te los encuentras también En la biblioteca De Sinfonomenade Bueno así es como se llama El Durón Bueno Dulahan No sé Yo les he puesto el nombre Porque sabéis que yo Los nombres se me dan muy mal Pero pensé que era algo así Pero puede ser Durón Dulahan Algo así se llama En el símbolo de Nike Era esta la parte Esta parte Si no haces un salto muy bueno Llegas un momento Uy que suerte Evidentemente tienes que hacerlo Lo máximo en la esquina posible Porque ya veis Hay pinchos en todas partes Hemos llegado a una de las La última parte realmente Ya esto es una sección de bosses Vale vamos a pelearnos Uno contra uno Con tranquilidad Este boss Es muy difícil Este es de los que Si que es complicadito Entonces la primera parte Es tan sencilla Como hacer La maniobra Belmont Del ataque Y agacharse Hay que estar cerca de él Porque si no te dispara la bola Y explota Y te da distancia Entonces lo mejor Es estar cerca de él Y esperar que se le vaya Inmunidad Con un poco de suerte La parte La segunda parte De este boss Es cuando se le rompe La lanza Y entonces La magia de esto Es difícil Porque el cabrón Hace esa técnica Y te va pillando Entonces lo que hay que hacer Es atacarle De esos dos pilares Y correr Correr mucho Es lorga Sí Que le he pasado a Tralari Que dice Lo de retro Es muy original Sin parangón He dicho yo algo malo Fijaos como me ha dejado el boss Y me lo sé Os dan vida Para curaros enteros Creo que Tralari Está en un rollo cínico Muy grave Debe estar muy quemada Del mundo En el que nos movemos De que la gente Solo alaba Lo nuevo Lo viejo Y desperdicia Demasiado lo nuevo Bueno, como veis A este Si lo amargáis Con las cruces Va bien Salvo que seáis yo Y lo juguéis Como el culo Y tenga que repetir el boss Porque me va a matar Vale, vale, vale Era ese Como veis Como veis Me ha vuelto a dejar fino Y también es otro boss Que me conozco bien El problema es la muerte Creo que voy a ir con muy poca vida Para la muerte Entonces va a ser Bueno, la muerte Realmente tiene una mecánica sencilla Tengo que decirlo Es un boss muy difícil Pero una vez que te conoces Cómo hacerlo Es más fácil Puedo obtener la versión larga De no arriesgar O la versión La versión arriesgando Como veis Mantener el rollo De defensa Es una buena idea Y luego La parte arriesgada Es venir aquí A hacer esto No sé si había que agacharse La primera No, ahora es que Es cuando hay que Agacharse, ¿no? Sí, esta sí hay que agacharse Bien Tiene que correr Antes de que nos pille Bien Nos pilló Vamos a guardar el state Por poner un río Sí, sí, yo sabía que estabas En plan irónico Pero bueno Yo pienso que Para los videojuegos Hay que hacer como todo No hay que probarlo todo Hay que probarlo nuevo Lo viejo Todo Si alguien no prueba algo Por algún tipo de prejuicio Yo creo que está siendo Está desperdiciando Un hobby maravilloso Que es un videojuego No, la muerte aquí Muere Y se acaba la fiesta No había que hacerlo Por arriesgar Y quedar de guay Como veis Los bosses aquí Me metieron una paliza Monumental Eh, pero los mate Sin cargar states Ni cosas O sea Un poquito de Eh, venga Lo has hecho bien, ¿no? Un aplauso O algo así, ¿no? Es que es eso Hay que jugarlo a todo Yo os lo digo La gente que presume De haber jugado Soy idiota Aquí Si morís Y aparecéis otra vez Hacéis esto Y os dan cruces triples Hay que tener cuidado Al volver Porque hay que tener cuidado Hay un hueco aquí En esa parte O sea, aquí hay un hueco Entonces ¿Veis? Hay que tener El salto está bastante medido Y estamos escuchando Digamos ya El tema De la batalla Contra Drácula O sea, Drácula Nos espera Aquí adelante Como bien Veis Aquí Esos lámpagos No duelen Solo están ahí Para poner unos nerviosos Y después De esta Orgásmica Festividad Yo recomiendo Solo atacar con cruces En esta fase O sea En esta fase Es muy importante No perder la defensa Porque eso no lo puedes saltar Si lo saltas Disparan hacia arriba Y te dan Entonces La parte más importante Es mantenerse defendido En esta parte del boss Aquí hay que romper Estos bichos Lo más rápido posible Esa llama duele O sea Es muy exigente Esta parte Del boss Estos bichos Son cabrones Pero veis El boss Va cayendo bien Tenemos muchas Subarmas Vamos bien Se puede hacer Bueno No pasa nada Porque el boss Es muy bueno Con nosotros Vais a ver Que Drácula En realidad Se divierte Te peleando Contra Simón Belmond Venga hombre Joder Que mierda Generalmente Tiene un disparo Que lo rompes Y sale pollo Pero Ha coincidido muy mal Esto También es sencillo Solo tienes que mirar Para arriba Y no comerte Las mierdas Por eso Centrarse en la defensa Y no en el ataque Es lo mejor No hagáis como yo Como estoy haciendo Me estoy poniendo nervioso Y la estoy cagando Y voy a morir Y he muerto Venga Vamos a hacerlo bien Y ya está Venga hombre A ver Calme 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 Yo estoy poniendo nervioso Javi Te veo Es un poco Innoble Porque podía haberme Lo pasado Sin recurrir Al estate Pero bueno Tampoco tengo ganas De ponerme con eso La verdad es que Esta parte es muy sencilla Una vez que llegáis Esta fase Si mantenéis la tranquilidad Que es algo difícil Está hecho Y se acabó el juego Voy a Si alguien quiere entrar ahora Al directo Para Uy para Llevarse el micro por delante Que lo haga Que ahora si que podemos hablar Tranquilamente De acuerdo Y ahora nos ponemos a charlar Y hablamos un poco del juego Y se termina el Ah si 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 O sea Lo que queráis Es bestial Esta parte tal Y se acaba el juego Entonces ahora Si queréis entrar Me mandáis un mensaje por Skype O lo que sea Y yo os meto Y hablamos un poco Y Para impresiones Cambio de impresiones de juego Y Y cerramos el directo Cuando termine Cuando esto Bueno si alguien tiene que entrar Si no Hacemos el staff Credits Y No 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 Como se elimina Por ejemplo En el Seaford of Night ¿No? Hostia que llevo ahora Ahí 20 minutos Madre mía Más de lo que esperaba O sea Me he enrollado Lo he hecho muy lento Generalmente pensé Que tardaría menos Pero bueno Da igual O Perdón Digo perdón Por esto subo el volumen para que disfrutéis un poco de esto tal y 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 este ha sido el viaje de Simón Belmond el viaje que le tocó hacer que como cada 100 años hace alguien de la familia Belmond para rotar a Drácula en este caso ha sido Simón en esta en esta versión de Super Castlevania 4 que para mí evidentemente es el Castlevania más increíble de todos quizá por la parte nostálgica no quiero decir que lo que el resto de Castlevania no estén a la altura porque son juegos gloriosos todos los que realmente merecen llamarse Castlevania por supuesto jejeje lo de siempre no voy a meterme a hablar de los orsados porque ya sabéis mi opinión del juego aparte tengo un montón de vídeos en internet hablando de eso ya podéis verlos y si queréis pues ya está pero eso sí esta noche importante ya que estoy en el directo lo quiero decir a las 11 de la noche mi amigo Juanmi Ryuken va a ponerse a hacer su directo de terror en Altergamer creo que lo hace esta noche aunque ya lo hizo ayer pero es que este hombre como los horarios los tiene muy tal hay que ponerle un poco hay que ponerle a andar hay que ponerse serios con el tema de los horarios hay que darle ahí en el culete para que se ponga serio ¿no? pues eso y esta noche pues nos regodijará con el teaser este del Project Teaser y también con eh creo que el Outlast aunque no estoy seguro si hablo de él o lo soñé o algo así no estoy muy seguro cual es exactamente el... el... lo que nos va a enseñar esta noche pero seguro que va a ser impresionante y va a ser muy disfrutable igual que los otros directos de Terror en Altergamer que hizo sobre todo el de Nanashino Game que fue un juego que verlo fue agobiante pero la experiencia de conocer un juego nuevo que no conocíamos y poder ver como alguien se te lo acaba adelante pues es glorioso ¿no? y te lo va explicando y vamos viendo y tal entre todos vamos a intentar solucionar los problemas y tal es algo maravilloso es una experiencia que os recomiendo ah perdón 10 y media 10 y media 10 y media 10 y media perdón pensé que era a las 11 a las 10 y media mil perdones 10 y media y os agradezco a todos de hecho eh... que hayáis estado ahí a DJ Diego a Tralari a Ryuken a Juanmi a... bueno Ryuken no es Juanmi que tontería a Kiyaten a Tomás a Roberto también lo he visto antes a Gato Gamer que estuve por ahí comentando no sé si alguien más había por ahí que creo que sí Baby que también lo vi, Agarra también lo vi o sea un montón de gente, un montón de amigos que me han acompañado en uno de los viajes que más me gusta hacer de cuando en cuando que es este Castlevania 4 eh... no quiero tampoco deciros que os pongáis a jugar a él ahora mismo ahora lo habéis visto, habéis como es pero... otro día... jugarlo, pero sobre todo jugarlo con los oídos, escuchar mucho la banda sonora empaparos de ella y eh... hostia que me olvidaba de la parte importante que yo estoy reservando, o sea estoy reservando el directo precisamente para eso y ahora... que me había olvidado perfectamente o sea, vale, ya está hecho bien, presentado por Konami y el juego te dice, bueno, si no te has apurrido de esto no te preocupes chaval ya me encargo yo de que lo sufras entonces le das al Start y te dice hala, a jugar otra vez y el juego ahora sería más difícil pero ahora quiero enseñaros otra cosa que voy a enseñar un segundito antes de terminar el vídeo para darme un poco de publi, eh... no os vayáis a pensar que... que tal... y es esto vamos a ver... lo pongo con una imagen de Google que Google es más que mil palabras bueno, lo pongo en tocho y que más da si buscáis República Onírica el viaje de Simón Belmont cualquiera de las tres primeras entradas, vale pero yo voy a seleccionar la tercera os llevo una entrada mía de hace un montón de años del 2010, hace cuatro añazos, vale de... eh... eh... bueno, de que escribo una tontería pero lo importante es este enlace este enlace os lleva a... eh... algo que hice hace eso, eso, cuatro años y es, eh... como una novela gráfica una novela musical yo la llamo la audionovela musical en la que hacéis este mismo viajo de Castelvania 4 escuchando música si no lo habéis escuchado nunca, yo por favor si os gusta la banda sonora de Castelvania os imploro que lo escuchéis porque estoy convencido de que probablemente os sorprenda y... con esto sin olvidarnos de hablar de los sitios donde podéis poneros en contacto con nosotros este canal de Twitch, el de Juanmi los dos canales de... de Youtube los... el Twitter o incluso en Facebook por nuestros nombres yo, yo me llamo Javier Casariego no tengo ningún problema me agregáis y hablamos de lo que sea no... no me voy a entretener más gracias a todos por haber estado ahí muchas gracias a los que estáis viendo este vídeo en Indiferido eh... que lo disfrutéis mucho y nada, feliz verano